Mientras tanto, la selección mexicana de fútbol que está disputando la Copa Oro va a definir el día de mañana en Dallas, en el Cotton Bowl, quien va a ser líder de grupo contra la selección de El Salvador, que en este momento está de líder a ritmo de dos victorias. De hecho, El Salvador pudo hacerle gol a Trinidad y Tobago, ganó ese partido 2 por 0. El mismo encuentro que México terminó 0 por 0, así que México tendrá que salir con seguramente lo mejor a su disposición para meterse en el primer lugar de su grupo. Mientras tanto, pues la selecta ya está clasificada con ese primer lugar por ahora del grupo A. En el grupo B y C, todo está definido. Estados Unidos y Canadá están dentro, lo mismo que Costa Rica y Jamaica. Ambas selecciones tuvieron victorias el día de ayer. Como en casa, en territorio tejano, está John Sutcliffe haciendo todo el seguimiento de este verano de la selección mexicana en la Copa Oro. John, ¿cómo están las cosas para el equipo del Tata Martino y qué tan, como decíamos, va a poner lo mejor a su disposición pensando en que quiere ese primer lugar de grupo mañana contra El Salvador? Toño, como dirían aquí en Texas, toda la carne al asador va a estar tirando este domingo por la noche aquí el Tata Martino en el Cotton Bowl. Va por lo mejor, él sabe que aunque se le ganó 3-0 a Guatemala, por momentos no quedaron conformes. Sí, se ganó, nadie se lesionó, el grito no apareció, pero va con todo. Yo te diría que prácticamente el mismo cuadro titular. En la semana estuve en contacto con Héctor Moreno. Me dice que cada vez se siente mejor, que podría estar al 100% para ser considerado, pero adelante con Orbelín, con Tecate, con Funes Mori, HH, Edson, Aguirre. Y en la defensa es donde a veces hace algunos movimientos. Quiero pensar que fue una mañana muy motivante en la concentración en el Hotel de Dallas, el poder ver que Raúl Jiménez tuvo minutos con los Wolves. El mismo Tata nos lo había dicho hace como un mes. Toño dijo, para considerarlo en las eliminatorias, su equipo nos dijo, tranquilos, que haga pretemporada y una vez que juegue con nosotros puede ser considerado. Entonces, hoy es la primera gran señal positiva que Raúl podría estar de regreso en septiembre en el Azteca contra Jamaica en la eliminatoria. Un partido que además los Wolves transmitieron en su cuenta de Facebook. Tenías que pagar una cantidad, podías ver ese partido. Estuvo 33 minutos. Ya daremos detalles más adelante. Ahora, John, primero hay que resolver este grupo. Y el líder del sector A que ha ganado sus dos partidos es la selección del Salvador. A ver, platicaste con el técnico Hugo Pérez. Cuéntanos un poco y después podemos escuchar las reacciones si nos mandas. Sí, vive un gran momento esta selección salvadoreña. Él lleva apenas cinco meses. Se esperan como 40 mil aficionados el domingo y muchos de ellos van a ser salvadoreños. Les doy este dato que me topé. De 1989 al 2019, el Salvador jugó 11 torneos de CONCACAF y en ocho de ellos consiguió una victoria. ¡Wow! Nunca dos y menos ahora de manera consecutiva. Es decir, paso a pasito, pero lo que está haciendo Hugo Pérez con la selección salvadoreña, pues da señales sobre todo que se han metido a jugar el hexagonal. Y le pregunté al técnico del Salvador, desde tu punto de vista como el técnico rival, ¿cuál es tu punto de vista del grito homofóbico, del grito que aparece en los partidos de México? Mira, me da tristeza porque los jugadores no tienen culpa, la federación tampoco. Es una decisión de las personas que van. Pero hay muchas cosas extra por lo que pasa eso. Y yo pienso que si realmente la FIFA, por ejemplo, quisiera tomar una regla de parar esto completamente, tendrías que suspenderlo. Es la verdad. No puedes decir, bueno, se para un partido por 10 minutos, nos vamos a multar esto. No, no. Si realmente quieres ir a la raíz, dices no, no hay partido, se suspende o se suspende el torneo o no hay más. Y entonces se acaba. Pero si vas diciendo que 10 minutos, que hay que parar el partido, que hay que juntarnos todos, que te dicen, eso no va a pasar. John, CONCACAF anunció, incluso por correo electrónico, ya estadios completamente vendidos para dobles jornadas. Una en Kansas City, con la presencia de Estados Unidos este fin de semana contra Canadá. La otra en Houston, para el Honduras contra Panamá. Me llama la atención que México es el que no ha llenado, claro, el Cotton Bowl es inmenso. Pero danos más detalles de lo que espera reacción de la afición para el partido de mañana. Sí, es medio engañoso, porque muchos de las otras selecciones están jugando estadios de menos capacidad de la MLS. La buena señal es, si tomamos en cuenta, desde el partido que hubo de preparación en AT&T contra Islandia, hubo 32 mil, 35 mil contra Tinia y Tobago, bajó mucho la taquilla el miércoles contra Guatemala. La última vez que estuve en contacto con CONCACAF, me dicen que andan como en 40 mil, bastante bien. Hay que recordar que siempre en la primera fase a México era como el circo. La vez pasada fueron a Los Ángeles, a Denver y a Charlotte, y por más mal entrada, fueron arriba de 50 mil aficionados. Pero de 15 a 40, creo que va a incrementar mucho. Y algo también que hay que decirlo como es, Toño, el rentar el estadio de los Cowboys contra el Cotton Bowl, que es de la ciudad de Dallas, me decían que cuesta el 10 por ciento la renta. Entonces, dentro de todo, 40 mil en el Cotton Bowl, porque no sabes cómo están las gradas. Yo decía de broma, aquí vienes a ver un partido de fútbol americano, te sientas y se te quedan las pompas impregnadas. No son asientos, son ahora sí que como en la monumental Plaza México, hasta la Plaza México se ve más cómoda que los asientos que están aquí en el Cotton Bowl. Pero bueno, dentro de todo, brincar de 15 mil a 40 mil, muy bien. La clave es ese mensaje, si está mal, está mal. Que con CACAF tenga la seguridad, tenga la reacción, se aparece el grito. Porque cuando salió el miércoles un aficionado con la bandera de Guatemala, una de esas yo lo alcanzaba más rápido que los de seguridad. Digo, ya estoy exagerando un poco. Me lo imagino, John, como me imagino también simplemente apagar la luz de la pantalla en Jerrylandia, de esa televisión gigante, debe ser una locura. Ahora bien, ¿cómo le ha ido al hombre del momento en la selección en estos días? Funes, ¿cómo está Funes, Mori? ¿Qué se puede esperar de él el día de mañana? ¿Y cómo está ya con el grupo una vez destapando esa lata de los goles? No, lo quieren, se lleva muy bien. Yo creo que Gallardo, su compañero, le ayudó a acoplarse. Me acuerdo cuando entrevisté hace unos días a Héctor Moreno. Me dijo, no hombre, la novatada. Yo estaba en Nashville, pero lo hicieron cantar. Estaba feliz. Mira, Toño, a final de cuentas, cuando el Guille me tocó en Sudáfrica, que el Guille lo recibieron. Lo que pasa es que el Guille estaba lesionado. A final de cuentas, lo que quieren es ganar. Y si ven que Funes, Mori puede aportar como lo está haciendo, para adelante. Y no es de que si no quieren al máximo goleador de la historia, Chicharito. Esto es muy claro. Y me lo dijo, y nos lo dijo para ESPN Héctor Moreno. Nosotros jugamos con los que nos decide el Tata Martino. Y vamos a apoyar a Funes Mori. Y Funes Mori ya está dando pasos importantes. Aparte, hay que ser honestos. Si en este tipo de partidos, entre comillas, oficiales, no metes goles, pues cada vez va a ser más difícil la eliminatoria o el mismo mundial. Entonces, Funes Mori va viento en popa. Y algo que también he notado es al Tata diciendo, bueno, va a haber críticas siempre de los naturalizados. Pero metiendo goles, pues uno debería entender. Entonces, yo creo que es el mensaje del Tata. Ya vieron, traje a Funes Mori y está metiendo goles. Ya dejen de criticar tanto. Es la clave. Y esperemos que así sea para el bien de la selección mexicana. ¡Gracias!